Música Bien amigos, el cafecito de hoy en el Espacio Estelar del Día lo vamos a compartir con Magali Carán y con Cristóbal Rodríguez con quienes vamos a conversar acerca del tema de la interrupción del embarazo motivo principal de que el presidente Danilo Medina, el Poder Ejecutivo devolviera al Congreso el nuevo Código Penal que justamente contiene ese polémico ingrediente de la interrupción del embarazo así que lo vamos a enfocar en dos sentidos en los derechos de salud de la madre y en los mecanismos constitucionales para cambiar o dejar como está el Código Penal Muy buenos días y bienvenidos Buenos días, muchas gracias por la invitación Vamos a comenzar por el aspecto jurídico Hasta se ha llegado a decir, lo dijo un diputado que para aceptar la observación del Poder Ejecutivo a esa legislación habría que reformar la Constitución constitucionalmente qué se puede hacer y qué no se puede hacer Yo pienso que es muy infundada esa declaración ese parecer del legislador no he leído el detalle los argumentos en los que se basa pero pienso que la carta del presidente Danilo Medina remitiendo las razones por las que observa el Código Penal la ley que crea el nuevo Código Penal se basta a sí mismo es decir, lo que es inconstitucional lo que sería inconstitucional sería aprobar el Código en los términos en que fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación porque tal y como fue aprobado por las cámaras el Código Penal mantiene un estatus de criminalización absoluta de la suspensión del embarazo en cualquier escenario es decir, la suspensión del embarazo se considera un crimen en cualquier circunstancia tal y como fue aprobado y si eso es un crimen en cualquier circunstancia en la circunstancia en que la vida de la madre esté en peligro también lo es y por tanto implica que la madre tendría que optar entre morir dejarse morir o ir a la cárcel o exponerse al riesgo de ir a la cárcel entonces pero no solamente a la madre y los médicos ahorita hablaremos de los médicos entonces es una obligación le están imponiendo a la madre una obligación entonces si la vida de la madre es una vida que también está protegida por el artículo 37 de la constitución ponerla en la encrucijada de decidir de decidir entre ir a la cárcel o dejarse morir es contrario a la constitución porque el Estado tiene que garantizar la vida de la madre también si esa fuera la discusión entonces eso sería lo inconstitucional por eso es que creo que la observación del presidente Danilo Medina es absolutamente correcta desde el punto de vista jurídico porque es que y fíjate que no se trata solo de la vida de la madre es decir es que la constitución no solo protege la vida la constitución protege la vida en dignidad el artículo 5 y el artículo 8 de la constitución disponen que el fundamento de la constitución y el fundamento es decir aquello sobre lo que se levanta el Estado y la constitución es la idea de dignidad humana imagínese una niña violada embarazada como resultado de una violación imagínese una niña embarazada como resultado de una relación incestuosa es decir agredida como se ve más frecuentemente agredida en lo más profundo y sensible de su intimidad y de su dignidad obligada a llevar a término el fruto de ese crimen el fruto de ese crimen que la cera su dignidad y que por tanto contraría las disposiciones sobre las que la constitución dice que se funda ella misma y el Estado o sea lo inconstitucional sería que se que se promulgue el código como está si el presidente Medina o mejor dicho si el Congreso decidiera acoger las observaciones del presidente Danilo Medina estaría digamos introduciendo un correctivo a la obra que había aprobado antes de ser remitida al ejecutivo ahora en ese sentido la observación del presidente se basa fundamentalmente en que el Congreso no especificó en qué circunstancias un médico puede interrumpir un embarazo porque ellos como que lo dejaron si está en peligro la vida no que tiene que decir en qué circunstancias no lo tomaba en cuenta ni siquiera aparecía eso no aparecía la posibilidad lo que se ha dejado lo que se hizo fue dejar implícita implícita la la posibilidad de que llegada la circunstancia en base a la noción de estado de necesidad en base a la noción de estado de necesidad se pueda decidir caso por caso es decir si una madre está embarazada una mujer está embarazada y como resultado del embarazo su vida está en riesgo su vida está en riesgo hay que analizar hay que analizar y recabar en todo caso la opinión de un juez recabar la opinión de un juez mientras tanto se puede morir pero vamos al juez para que el juez decida de conformidad con su criterio si se configura el estado de necesidad que permita que el médico pueda proceder a la suspensión del embarazo en ese trámite hay dos partos en ese trámite hay dos partos transcurre el tiempo de dos partos eso es un desatino mayúsculo que no o sea que le da razón sobrada a la observación del poder ejecutivo y en que consiste la observación que es lo que plantea básicamente la observación lo que lo que a lo que lleva es a la posibilidad de la suspensión del embarazo en tres escenarios en tres escenarios en el escenario de riesgo de vida para la madre en el escenario en que el embarazo haya sido el resultado de una violación o en el escenario en que el embarazo haya sido el resultado de un incesto o que haya riesgos notorios de malformación del feto digamos esos son a eso lleva en términos técnicos la observación del poder ejecutivo y es bueno decirlo es bueno decirlo porque se está jugando a la manipulación de manera aviesa con esta cuestión y se está mintiendo de manera campante en torno a esta cuestión pretendiendo confundir a la opinión pública con que yo he escuchado pronunciamientos en este sentido doña Magali tendrá podrá hablar con más propiedad de esto mientras profamilia no consiga que el aborto sea una cosa normal y absoluta en la República Dominicana no va a estar tranquilo es decir se está pretendiendo que lo que se quiere es legalizar el aborto no, no aquí lo que se quiere es que se poner un freno a la muerte de una tercera parte de las mujeres que mueren en este país como resultado del embarazo por causa de abortos realizados en condiciones de inseguridad inseguridad a la que lleva la ilegalidad que en este momento impera en el país se ha podido calcular Magali la cantidad Cristóbal la buena cifra de mujeres primero que que mueren bajo estas circunstancias y también probablemente si existe algún porcentaje de embarazos como consecuencia del incesto o de la violación bueno en el año desafortunadamente por la misma ilegalidad los datos que disponemos no están muy actualizados en el año 1993 el doctor Frank Cáceres demógrafo realizó un estudio de mortalidad materna en el distrito nacional a través de la declaración de parientes cercanos y se encontró con que la mortalidad en ese momento estaba entre un 20% por razones de aborto el instituto Alan Gutmacher hizo también una investigación en el país y se encontró que se practicaban anualmente unos 100.000 abortos por año pero no especificaba cuáles de esos eran en hospitales o cuáles de esos eran en la clandestinidad el presidente del colegio médico acaba de hablar recientemente y él habla de que en los hospitales públicos se practican alrededor de 12.000 abortos por año en cuanto al incesto desafortunadamente como es un tema tan tabú todavía un tema tan doloroso también porque es un padre violando una idea pero es una realidad bueno pero es un tema delicado primero la misma mujer muchas veces lo esconde lo oculta nosotros acabamos de tener un caso en Santiago de una madre que llegó con tres hijas y en crisis y la atiende en la unidad de apoyo emocional y resulta que la mamá sabía que el marido estaba violando a las tres hijas pero se callaba por miedo a que él se fuera de la casa y sin embargo cuando ella estalla en crisis cuando la mayor sale embarazada entonces es un tema que ni la mujer se atreve todavía denunciarlo sería muy conveniente poder realizar un estudio del incesto en la República ¿cuál es la consecuencia que tiene para una una mujer porque no solo hay niñas violadas por familiares mujeres adultas violadas por familiares o o para una mujer tener o llevar a término un embarazo producto de una violación ¿cuáles son las consecuencias en términos formales en lo que tiene que ver con la dignidad de esa persona ¿cómo le afecta emocionalmente? primero a su derecho son violados del momento en que ella es violada pero además es obligarla a llevar un embarazo si ella no lo desea ¿eh? porque no se prohíbe que lo pueda tener si nosotros lo que proponemos es que se respete el derecho de la mujer a tomar la decisión si ella es violada y ella desea continuar el embarazo nosotros se los respetamos y entendemos que debe respetarse ahora si ella no lo desea es condenarla la vida entera a ser violada todo el tiempo porque es que ella va a llevar en su vientre el producto de una violación pero va a tener que criar educar a una hija que es producto de una situación de violación esa mujer va a necesitar apoyo psicológico y emocional la vida entera y la misma el mismo producto de ese embarazo ¿cómo se va a sentir desrechazada una joven que tiene por ejemplo su mamá que a la vez su padre es el marido de su madre que es su madre y es su hermana a la vez y así es de complicado el tejido que se presenta en esa y el otro aspecto que es sumamente importante y que Uchi hacía referencia el otro día es la parte de los médicos de los prestadores a que también el presidente hace referencia según el código si se prohíbe si se aprueba como está los médicos van a ser sometidos a la justicia y hay prisión por ejercer el aborto entonces si la mujer muere porque está en una de estas causas sobre todo un embarazo con el efecto inviable un embarazo anencefálico que se llama que no hay vida en el cerebro y por lo tanto este producto va a morir y a lo mejor muere la madre también si el médico no va a querer actuar para atender a esa mujer pero a la vez si la mujer muere por la misma ley general de salud al médico va a ser demandado porque dejó morir a su pariente entonces que es lo que va a ocurrir que los prestadores sobre todo los ginecólogos no van a querer atender a mujeres con complicaciones de esa naturaleza incluso eso ha generado que ese sector que es la federación de ginecólogos y obstetras que no suele estar en acciones públicas ha hecho pronunciamientos aquí yo tengo el pronunciamiento de la federación latinoamericana de sociedades de obstetricia y ginecología la federación local de ginecólogos la presidenta de la sociedad de obstetricia y ginecología está pidiendo que se aprueben las modificaciones que el presidente sugiere y la federación internacional de ginecología y obstetricia acaba de enviar una carta de apoyo al presidente de la república y de petición al presidente de la cámara de diputadas y la presidenta del senado de lo que significa para la práctica de la ginecología en el país el aprobar el aborto como está el código como está planteado Cristóbal a mí me gustaría que ampliaras un poco el tema o la respuesta con relación a aquellos sectores que andan diciendo mira lo que pasa es que lo que se quiere es aprobar el aborto de manera general y hay que defender la vida quisiera que me analizaras un poquito más cómo se puede interpretar lo que se está sugiriendo en este momento mira el tema es el artículo 37 de la constitución dice el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte la de la mujer es una vida la mujer embarazada es un ser viviente contra el al que se pretende de manera anticipada condenar a la muerte si su si su vida está en riesgo como resultado del embarazo eso es atentar contra la constitución eso es un crimen eso es un crimen como es un crimen obligar a una mujer embarazada como resultado de un crimen hay que decirlo con esa palabra la violación sexual es un crimen en este país obligar a una mujer embarazada y si encima es incestuosa doblemente o sea obligar a una mujer embarazada como resultado de un crimen a llevar a término ese resultado es criminal y hay que decirlo así porque es que es criminal porque todo lo que eso implica en términos de disminución de la vida de esa persona en términos del impacto psicológico que tiene en términos de la merma de su condición de mujer digna de persona digna su autoestima entiende es devastador y el estado no tiene facultad para cometer para tomar una decisión tan invasiva tan perturbadoramente invasiva de los derechos de la mujer es simple es decir es que el estado tiene que proteger la vida pero también tiene que proteger la vida en dignidad es la propia constitución que se lo impone en el congreso en la asamblea nacional se tuvo la intención se tuvo la intención en el año 2010 en el debate de la reforma constitucional de prohibir en términos absolutos la suspensión del embarazo desde la constitución pero esa fue la intención ahora la lectura adecuada la lectura integral de la constitución no es consistente con ese ese no es el resultado de la constitución que se aprobó la constitución que se aprobó no permite concluir que el aborto está prohibido totalmente y absolutamente en la constitución es consistente con la constitución despenalizar el aborto en circunstancias en las circunstancias que se han dicho no es contrario a la constitución es falso la idea es falsa la idea de que habría que modificar la constitución para acoger las observaciones del poder ejecutivo pero la observación tampoco obliga a que el aborto no es que nadie no es que nadie está obligando al aborto por eso promoviendo el aborto tampoco yo creo que eso es algo importante pero familia se ha pasado 48 años trabajando por la educación sexual para que los jóvenes y las jóvenes desde pequeñas tengan acceso a información científica sobre su sexualidad y puedan realmente llevar una vida responsable sobre ella en segundo lugar promoviendo la anticoncepción nosotros hemos logrado disminuir por ejemplo nosotros y otras instituciones la tasa de fecundidad global de 8 hijos por mujer que existía en 1965 a 2.5 hijos por mujer hoy y eso se ha comprobado por la Organización Mundial de la Salud que el acceso universal a la anticoncepción reduce un 30% el que las personas tengan que acudir a un aborto o el tener hijos no deseados de manera que no entiendo por qué nos quieren colocar como los defensores del aborto nosotros no somos defensores del aborto del aborto por sí a ninguna mujer le gusta someterse a un aborto eso no produce placer eso no es nada agradable entonces lo que si entendemos es que en condiciones esas causales que el presidente muy claramente señala y que nosotros apoyamos en esas condiciones sea permitido que la mujer si ella lo desea insisto si ella lo desea porque es un derecho que ella tiene y que debemos respetar o sea que no está prohibido tomar la decisión de continuar no si ella quiere seguir nosotros respetamos eso porque es su derecho en el congreso está la observación en este momento que acaba de ser sometida a una revisión por parte de la comisión jurídica de la cámara de diputados la que estudia ese tipo de casos la comisión de justicia gracias Cristóbal cuál es el proceso bueno lo que dispone la constitución en su artículo 102 es que cuando el presidente formula observaciones a una ley las remite a la cámara de procedencia de la ley la cámara debe ponerla en agenda en la próxima sesión de trabajo y para aprobarla como originalmente estaba se requiere un incremento de mayoría de dos terceras partes de la cámara para dejarlo como estaba exacto y para si se aprueba con ese requisito de mayoría en una única lectura ya después de la ley observada solo se requiere una lectura si la prueba con ese requisito de mayoría calificada de dos tercios entonces la remite en este caso sería al senador de la república que requeriría un requisito idéntico de mayoría es decir para tumbarle digamos para tumbarle el pulso para decirlo gráficamente al presidente necesitaría en el concurso de las dos terceras partes para rechazar la observación y para aprobar la observación la aprobación se hace con el régimen de mayoría ordinario pero en este caso tienen que hacer una redacción de interpretación de lo que el presidente envió porque hasta donde tengo entendido la carta enviada por el presidente no tenía los artículos en la forma en la que el poder ejecutivo entendía que debían ser incorporados contienen los elementos contienen los elementos exacto entonces hay que hacer una redacción de esto lo que pasa es que la constitución lo que dice es que el presidente debe indicar los artículos sobre los que recae la observación y explicar los motivos por los que produce la observación sobre esos artículos y la observación cumple con esos requisitos exactamente entonces ahora la comisión tiene que hacer la redacción y eso es lo que se va a someter a votación exactamente la carta del presidente no tiene desperdicio yo quería hacer otro señalamiento también vergonzosamente nosotros somos uno de los seis países a nivel mundial oigan bien países de todas las conformaciones ideológicas políticas religiosas eso incluye las teocracias del mundo árabe árabes que son bueno yo provengo de ese mundo que son bastante cerradas solo seis países en el mundo prohíben todo tipo de aborto y vergonzosamente nosotros somos uno de ellos nosotros Chile que ahora empieza el proceso con Michelle Bachelet que ya ha dicho que lo va a cambiar Nicaragua Salvador Malta que no es un estado pero bueno está en el sistema de acciones unidas y por supuesto el Vaticano donde no donde es más difícil tenemos que hacer una y ese es otro elemento que el presidente ha señalado que nosotros como país tenemos que ponernos a la altura de los países de los demás países porque incluso hemos firmado numerosos pactos convenciones nos hemos comprometido internacionalmente a que planes programas Cairo, Beijing Viena Belén du Pará a cumplir con esos tenemos que hacer una pausa y venimos con la parte final de esta interesante conversación no se vayan que continuamos con el tema Música ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, vamos a las conclusiones de esta conversación. Vamos a ver lo que nos dicen Cristóbal Rodríguez y Magaly Carán acerca de todo esto. ¿Cuál es tu conclusión, Cristóbal? Yo pienso que las observaciones del presidente Medina al Código Penal tal y como fue aprobado por el Congreso, le vuelve a dar al Congreso de la República la oportunidad. La oportunidad de rectificar una práctica, de rectificar una decisión históricamente mantenida en nuestro Código Penal que no se compadece con el hecho de considerar a la mujer como un ser humano, como un ser humano en ejercicio pleno de sus derechos, como un sujeto pleno de derechos. Que no se compadece con considerar a la mujer como una persona con capacidad y autonomía para decidir porque, después de todo, el único elemento ausente de toda esta discusión es la mujer. Es decir, aquí todo el mundo discute, aquí los congresistas hacen la ley, los congresistas disponen la ley y nadie toma en consideración la mujer. La mujer que es en última instancia la que se embaraza, la que en última instancia tiene que llevar la carga del crimen, la carga de la agresión a su dignidad porque los demás, el resto de la sociedad, se lo imponen sin considerar para nada. Es decir, la mujer no es considerada como un sujeto de derechos y yo creo que el Congreso tiene la oportunidad de empezar a asignarle a la mujer el estatus de ser un sujeto pleno de derechos con las observaciones del Poder Ejecutivo. Creo que esa es la gran oportunidad que tenemos y en el Congreso debería, digamos, reconducirse la discusión para que República Dominicana salga de ese, digamos, de ese rincón en que se encuentra, como decía doña Magali hace un momento, de esos seis países que son la absurda excepción en el planeta. Yo también quisiera señalar que el Congreso Nacional tiene una excelente oportunidad para responderle y regalarle a las mujeres, devolverle a las mujeres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Y además ellos ya habían aprobado previamente ambas cámaras el aborto en estado de necesidad, que el presidente lo amplió a las tres causales. La Cámara de Diputados la había aprobado, el Senado de la República lo había aprobado en la primera lectura. Entonces, no creo que sea vergonzoso retomar esa posición y aprobar, como lo envió el Poder Ejecutivo, las modificaciones al Código. Por otro lado, se van a ganar a las mujeres, todos los legisladores y las legisladoras que estuvieron promoviendo durante la discusión de la Constitución, el artículo 30, a pesar de toda la campaña que se hizo en su contra, desde púlpitos y a nivel personal, con nombre y apellido, todos salieron reelectos. De manera que eso es un chantaje lo que se está haciendo para que los legisladores tomen temor frente a posibles reelecciones. No es así. Todas las encuestas que se han hecho en el país con representación nacional, por firmas internacionales reconocidas, hablan de que la mayoría de los dominicanos y las dominicanas están de acuerdo con la interrupción del embarazo, cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando ha sido producto de una violación, cuando ha sido producto de un incesto. Entonces, señores y señoras legisladores, esta es una oportunidad única que la historia le da para devolverle a las mujeres su oportunidad, su dignidad y de ejercicio de sus derechos. Bueno, muchas gracias a Magali Carán, a Cristóbal Rodríguez, experto en derecho constitucional, por expresar sus opiniones acerca de este tema. Yo me voy de nuevo para las provincias, compromiso fuera de la ciudad, pero trataré de estar presente por lo menos en un comentario por Skype. La suerte que tenemos esos mecanismos hoy en día. Así es, o sea que no se nos va por completo. Gracias a ustedes por estar con nosotros cada día desde las 6 de la mañana. Nos encontramos mañana de nuevo aquí en Telesistema Canal 11. ¡Gracias!